La verdad es que no lo sé. Una de mis mayores influencias siempre ha sido... Pues no tengo, no tengo influencias. La verdad es que no escucho más música que la mía. Estoy leyendo una colección muy interesante. Los libros de Teo. Teo es el de vacaciones, estoy por la mitad y la verdad es que está muy bien. No lo sé. No lo sé. Yo diría que si está ahí, está ahí. Lo más importante de todo es que está cerca y está lejos también. No entiendo cuál es la palabra filosofía. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Es una bonita palabra que yo no lo entiendo. Me gusta bastante. De hecho, es una de mis comidas favoritas. No sé. Me gusta. Soy bastante infeliz, la verdad. Y al mismo tiempo soy feliz. Me encanta el lado de me lo voto. Sobre todo con tropezones de aquí. La verdad es que no lo sé. 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 Gracias.